Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Katrina Moreno Ella nació el 12 de diciembre de 1989 Actualmente tiene 32 años, es de signo sagitario Tiene su cuenta de Youtube, donde tiene 137 mil seguidores También tiene su cuenta de Instagram, donde tiene 534 mil seguidores Y también tiene su cuenta de Twitter, donde tiene 255 mil seguidores Según lo que pude investigar ella empezó a trabajar como actriz o modelo desde el año 2016 Y desde ahí hasta la actualidad, ha realizado un gran trabajo Y lo ha hecho bastante bien, ha resaltado el gran talento que tiene para la actuación Para como modelo también, así que le ha ido bastante bien a esta gran actriz En la apariencia el color de sus ojos es marrón El color de su pelo también es marrón La altura mide un metro con 67 centímetros Pesa 54 kilos Tatuajes, pues no tiene tatuajes y tampoco tiene piercings Según lo que pude investigar En lo que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones Suele ser el cabello negro, lacio, largo Con un rostro bastante atractivo Una figura bastante cuidada Se nota que tiene una bonita figura Se nota que cuida bastante de ella No sabemos cuánto tiempo más ella vaya a continuar en el tema de la actuación O como modelo Pero le deseamos lo mejor en todo el tiempo que ella continúe en esta carrera Y también que le vaya súper bien en los futuros proyectos Que vaya a emprender más adelante Esperemos que le vaya súper bien en todo eso Si no la conocías esperamos que mediante este video La hayas podido conocer un poco más Y si quieres seguir viendo más reseñas de otras modelos Puedes suscribirte a este canal Activando la campanita de notificaciones Para que no te pierdas Y también puedes dejarme un like Nos vemos en el próximo video